El Madrid busca la tercera victoria consecutiva en Liga, desde que salió enfadadísimo Zidane en aquella rueda de prensa, ¿os acordáis? Y bueno, mañana, aunque es un equipo, vamos a reconocerlo, de la parte baja de la clasificación, pero es un equipo que ya le ha ganado y es un equipo que siempre le planta la verdad. Ya pueden llegar con muletas, lo que tú quieras, que el Valencia le planta cara siempre al Real Madrid. Está Lucas, está Carvajal en la lista, que además podría ir directamente al equipo titular, al menos Carvajal. ¿Cómo lo veis al Madrid? El otro día decíamos, medías un poco la fiabilidad del Madrid. ¿Cómo os parece de fiable este Madrid a vosotros? Y bueno, yo creo que hay una diferencia con el Barcelona, ¿no? Como que viene ganando con lo justo, con demasiados problemas, con demasiadas dudas. Y el Valencia me parece que mañana, si está en una jornada clara, le puede complicar la historia, ¿no? Yo creo que es un partido de alto riesgo en lo deportivo para el Real Madrid mañana. El Valencia le suele complicar la vida al Real Madrid en casa, pero era más en el Bernabéu, porque estoy haciendo memoria y creo que el año pasado fue el primer partido tras el confinamiento. Real Madrid-Valencia en el Alfredo Di Stefano y ganó el Madrid, creo que 3-1. Bueno, no me acuerdo. Empezó adelantado, llegó un gol de Rodrigo y luego creo que le da la vuelta al Real Madrid. Le da la vuelta, correcto. Y mete Asensio. Asensio que reaparecía ese día hace el último gol del Real Madrid. Bueno, pues ese es el precedente que tienen, pero el inmediatamente anterior, que fue en Valencia, fue el famoso partido de los tres penaltis y los cuatro goles, que fue un partido rarísimo, porque el Madrid no jugó tan mal como para perder 4-1. Y sin embargo, fíjate, el Valencia es verdad que se crece contra el Madrid, se crece contra el Barça, al Atleti también se lo puso difícil. Y bueno, más sabiendo el Madrid, que es que ya ha ganado el Barça, ya ha ganado el Atleti, o sea que está obligadísimo mañana. Y con todas las bajas que tiene el Madrid, que por cierto, es verdad, Carvajal y Lucas Vázquez, que son importantísimos, sobre todo Carvajal. Y también Kroos, el que está ahí en mitad de la imagen, lo veíamos, porque el último encuentro no lo pudo jugar por sanción, que es importantísimo para el Madrid. Es verdad, y Valverde que sigue todavía recuperándose. Y bueno, es verdad que el otro día lo comentábamos también, no sé qué os parece a vosotros, el tema de los tres centrales que vimos otro día contra el Getafe, ¿lo veis como algo que podría utilizarse con bastante regularidad? ¿O es un recurso muy puntual del otro día para, bueno, retrasas de Getafe y poco aportar de aprovechar lo que había? No lo veo. ¿No lo ves continuar tú, Figue? No, no lo veo. Yo sé que Miguel te va a contar cuando el Madrid ganó la octava, que se puso a jugar con tres centrales, con el Bosque, ¿no? ¿A qué ibas a contar eso? Pues mira, eran Caranca, Elguera y... Hierro. ¿Y Hierro? Fernández Hierro. Sí, pero yo no sé si Hierro, fíjate, había estado lesionado y no lo estaba poniendo. No sé. O Caranca, Elguera, Iván Campo. Era Iván Campo también. Sí, Iván Campo estaba ahí. Sí, sí, sí. Bueno, total, sí, es verdad. El Madrid aquel que recibía goles, yo recuerdo esa misma temporada con el del Bosque entrenando al Real Madrid en diciembre. Yo recuerdo al Madrid recibiendo prácticamente cinco goles o seis goles contra el Zaragoza en el Bernabéu. Y aquello era un coladero. Y se enfrentó al Bayern Múnich en una segunda fase de grupos que había por aquel entonces en la Liga de Campeones. Y le metió cuatro también en el Bernabéu. Y dijo del Bosque, se acabó. Y además se había lesionado Hierro. Se acabó. Y pone cinco defensas. Dos carrilos largos, Roberto Carlos, Michel Salgado y los tres centrales. Oye, le salió de lujo. Ahora, este Madrid, es que eso se hace yo creo cuando no estás muy seguro de... Perdón, Miguel. Eso yo creo que fue también como un recurso de un día y le fue bien y se quedó. Y le fue funcionando, sí. Por eso se lo relacionó con lo que pasó el otro día con el Getafe. Por eso. Sí, también. Por la cantidad de bajas, ¿no? Sí, sí. Tiene sentido. Oye, yo... ¿Qué quieres que te diga? Tú ves que tu equipo... Pero ya no porque sea un coladero, sino porque además te están faltando muchos... Y te falta tu hombre más importante en defensa. Pero además, claro, una línea de tres sin Sergio Ramos es demasiado riesgo, ¿no? Bueno, aparte de que al Madrid le pasaba un poco lo que decía yo antes del Barça. O sea, que para jugar con tres centrales tienes que tener tres centrales. El Madrid no tiene tres centrales ahora mismo. Bueno, Ramos. Y tres centrales que puedan jugar... Y tres centrales que puedan jugar en esa propuesta. Porque no es para cualquier defensor. No es para cualquier defensor jugar en línea de tres. No, y más seguro de los centrales es Mendy, la verdad. Capaz que me equivoco, pero si vas a hacer una encuesta entre los defensores y preguntás qué prefieren, si jugar en línea de cuatro o en línea de tres, yo creo que el 80% te dice que prefieres jugar en línea de cuatro. Si no lo tienen ensayado. No, no. Sí, si no lo tienen ensayado, 95%. Claro. Bueno, se filtró que el otro día contra Getafe no se había ensayado. Es decir, que fue una cosa improvisada prácticamente ante la situación, ¿no? Y verdad que también a lo mejor era el día adecuado porque el Getafe tampoco es que esté realmente muy bollante. Habría que testar este sistema contra un equipo de más empaque, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, el Valencia. No sé, mañana lo veremos. Lo último y más importante, chicos... ¿Cómo vais a celebrar San Valentín? Bueno, yo ahora me voy a celebrar lo mismo. ¿Trabajando? Amor por el trabajo, ¿no? Yo ahora me voy a cenar con mi mujer. Muy bien. Pero si vino San Valentín. Bueno, va a recibir, va a recibir. Claro, vamos a recibir a partir de las 12 de la noche. Vas a alargar la cena. Muy bien. Alargaremos la cena para que sean las 12 y ahí estaremos claros. Hacemos un club de soccer a las 12 de la noche. Y mañana un desayuno especial. Conexión en directo, ¿no? Muy bien. Conexión Serrano, ¿cómo vas? Trato como en directo a lo mejor no. Lo mismo... Bueno, lo mismo sí, no sé. Luego lo intentamos. Oye, sería récord de audiencia en YouTube. ¿Tú qué vas a hacer, Nacho? Que tú preguntas mucho y luego no... Yo voy a estar con varios de los amores de mi vida, en concreto mañana, que son mis hijos. O sea, que están todos los días con ellos. Pero yo ya he cumplido, ¿eh? Yo ya he regalado, yo ya he dado mi regalo de San Valentín. ¿Se puede sacar? Yo no he recibido, con lo cual desde aquí va... Pero si no es San Valentín todavía. ¿Por qué no? La puñita, perdona. Yo, San Valentín es todos los días. Muy bien. Perdón. Y además una cosa, ¿no? Una cosa para aquellos que nos ven desde fuera de los Estados Unidos, que también aquí como que tiene mayor amplitud, ¿no? En otros países es como el día de los enamorados. Y como aporta Ariel, acá ya también se puede contemplar como el día de la mitad, el día del amigo, ¿no? El día de otro tipo de amores, ¿no? O sea que... No, es que los tiempos que corren que... No sé por qué... Se ofende todo el mundo por cualquier tipo de cosas. Nacho sería solo por la parte hot de la celebración. Oye, hay que buscar el pinchazo fácil, ya sabes. Y me refería a YouTube, ¿no? Qué metáfora tan poco oportuna. No ha elegido el mejor término, ¿no? Sí. Sí, claro. Pues desde aquí os deseo pinchazos a todos, ¿eh? Que vayan muy bien. Mira, aquí una crítica de Josep Roja que dice que San Martín se ha convertido en un negocio. Bueno, todo. Desde el día que se creó, ¿no? Claro. Prácticamente. Como todo. Muy bien. Pues nada, bueno, yo como... Y tenemos fin de semana largo, ¿no? Además, porque el lunes es... Presence Day. Así que tenemos fin de semana largo. Es verdad. Es verdad. Qué curioso, ¿no? Dos días seguidos, uno es San Valentín y el día siguiente, el día de los presidentes. Habrá quien le encuentre relación a estos dos días, ¿no? Bueno, el que está enamorado hoy es Trump, ¿no? Que recibió una buena noticia, ¿no? Salió la presencia en el juicio político. Así que va a festejar con Melania. No, 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 no.